Hola que tal, bienvenidos nuevamente a Kidpool y en nuestra ocasión vamos a reseñar The Clown de la marca Felix Toys No va a seguir un corte, voy a tratar de hacerlo lo más natural posible como lo he hecho en mis otros videos Y planeo seguir la misma línea porque luego siento que son muy falsos Así que voy a ver si así sale un poquito mejor, de hecho cambié también la manera de grabar Porque muchos también me habían comentado que hay unas ocasiones que no logra enfocar este Bien, esperemos que ya funcione más adecuadamente con esta cámara Entonces aquí traemos una figura no licenciada de la película del Joker De hecho le pusieron The Clown, pero pues es la figura de este Joaquin Phoenix en su personaje en esa película La caja es totalmente negra, en la portada pues nos trae lo que es la máscara que usó el movimiento que detonó el Joker En laterales trae el nombre del personaje o de la figura que tenemos, The Clown En lo que es en la parte superior e inferior trae el nombre de la marca de Felix Toys Se dan cuenta De hecho esta marca es escala 1.12, bueno 6 pulgadas Es similar a la Mezco pero son un poquito más pequeñas Más pequeñas En la parte posterior nos trae lo que es la marca, las advertencias De que obviamente trae piezas pequeñas y puede ahogarse a un niño menor de 3 años Y que supuestamente es recomendable para una persona Sí, una persona mayor de 15 años Nos trae obviamente lo que es el nombre de la figura Y de qué escala se trata Aquí obviamente nos dicen que es una interpretación artística Obviamente nos dicen que no es algo licenciado Ni siquiera se dan cuenta trae algo de DC Y pues obviamente nos trae lo que es el corporeal de la marca Ok, adentro que trae bus De hecho es una caja muy pequeña No es muy muy grande De hecho esta es mi mano y se dan cuenta Es muy muy pequeña Adentro trae nuestra figura con accesorios Ok Esta es la figura Vamos, drive blister Vamos a quitar eso porque nos está dando el charolazo Y Aquí está la figura Si dan cuenta es una figura sumamente detallada Se logran ver lo que son Sus ojos Sumamente detallados Su ropa El detalle de la ropa Es bueno hasta Inclusive la costura Botones Pantalón Zapatos Están sumamente detallados Lo que son igual las manos Si se dan cuenta Detalladas Cabello Lo que son sus articulaciones Son Son buenas Obviamente por la ropa igual quizá Impida un poquito el movimiento Pero es bueno Lo que son las piernas Algo rígida Pero Pero imagino que por Apenas salido de De la caja Está así Sus manos probablemente Están movibles Y Vamos a ver ¿Qué trae abajito? Esto se puede quitar Ah si se puede quitar Ajá Y de hecho Si Lo que es el cuerpo Si está muy apegado A lo que es Obviamente El personaje Muy delgado De hecho es muy muy delgado Ok Se sacó la cabeza Esta es la cabeza Más Más a detalle Se dan cuenta Está muy 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 bien hecha Bien pintada Ay Parece que está pintada a mano Ok Aquí está Lo que es El join O el conector De la cabeza Ok Y Trae Si se dan cuenta Trae tres cambios De cabeza Este es el primero También muy detallado Los ojos muy bien detallados Y este es Después de la escena Donde Avienta El disparo Este es uno El siguiente Pues ya es La de la escena final Después del choque Y La última Pues obviamente Es de Artur Normal Sin maquillaje Súmame Esa está más detallada Que las demás Ok A ver Permítame No Pensé que me llamaban Pero no Todo bien Todo bien Ok Estos son los accesorios Me gustó mucho Esta La de Artur Así sin pintar De hecho está muy muy bien detallada La figura es sumamente Bonita Vamos a Poner La otra cabeza La otra cabeza Los accesorios Trae Bastantes accesorios Hasta inclusive Trae cigarros A ver A ver si se logra Apreciar Vean El detalle Está sumamente Detallada En esos Esos cigarros Cigarritos Diminutos Ojalá no se los pierden Trae Solamente Lo que es La máscara Sumamente detallada Su libretita Su libretita Pistola A ver Permítame Y ahora si El detalle De la De lo que es Este La pistola También está Muy muy bien Tallado De hecho el desgaste No se lo van a notar Está sumamente Detallado Y Ya perdí Un cigarro Ah Dale No sé Ni donde lo dejé Pero a ver Ah Está aquí en la mano Pero bueno De hecho También Aquí está Lo que es La figura Del Oscar Bastante Interesante Los cambios De mano Trae Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambios De mano Bueno De par De mano Se dan Se dan cuenta También Lo que se agradece Es que Te para Como estuviera Agrando su Su cigarrito Para lo que es La pistola Está 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 muy bien Detallado De hecho Es muy Buena figura De hecho Nunca había comprado De esta Pero si está Bastante bien Imagínense Si igual Se quedan Más 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 Versiones De De figuras Que jamás Han salido Está Bastante bien De hecho Su libreta Ahí está Pasante también Detalladita Muy 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 Padre La libretita Creo que es También su Su Máscara El resorte Es real De hecho Muy bien Detallado Y Pues así es Esta figura De Felitois Muy buena Si tiene chance De conseguirla Está Está muy Padre Y pues Eso es Todo Así que Nos andamos Viendo Y aquí Dejo Algunas Imágenes De Esta De esta Figurilla De esta De esta De esta De esta Gracias por ver el video.